Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maldinga Tattoo. Mi nombre es Diego, hoy reemplazando a nuestra compañera Lourdes, que está de gira con Bandana, así que tenemos un programa súper emotivo y la verdad es que se tienen que bancar esta media hora acá, porque es imperdible. Música En Bandinga desde hace mucho tiempo estamos realizando una serie de intervenciones con el tatuaje y lo llamamos tatuajes sanadores. Los tatuajes sanadores en muchos casos son cicatrices muy graves, como quemaduras, accidentes y gente que ya no quiere verlas, que ya no quiere que sean parte de su vida y nosotros nos encargamos de taparla con un tatuaje y transformamos el dolor en arte. En este caso nos vino a visitar Carlos, Carlos es el abuelo de Connie. Connie de bebé tuvo varicela y a raíz de esta enfermedad, que estuvo mal curada, ella perdió la audición. Gracias a Dios hoy la tecnología y la medicina hizo que con un implante coclear ella pueda volver a recuperar la audición y Carlos, su abuelo, no tuvo la mejor idea que homenajearla con el mismo implante coclear que tiene Connie tatuado en su cabeza. Este tatuaje lo hizo Eddy y son tatuajes sanadores, tatuajes que curan el alma, tatuajes que emocionan. Quiero que lo vean. Contame a cámara, ¿qué te está por hacer él? Un tatuaje de un implante que mi nieta usa implantes cloquiales y bueno, quiero... Pero estamos sentados en una barbería peluquería en este momento, ¿qué está por pasar? Para apelar, para poderme tatuar. Yo me llamo Don Carlos, soy abuelo de Conita y conocí Mandinga por mi hija, que se viene a hacer tatuajes acá. El tercer tatuaje que me hago y bueno, la historia del tatuaje este es por mi nieta que tiene un problema y le hicieron unos implantes y bueno, no la quiero dejar sola y quiero que... Lo veo así, que es como una ayuda, un respaldo para ella para que vea que es algo normal. Que se puede integrar tranquilamente a la sociedad y nada, que el abuelo va a estar siempre con ella. Bueno, la que se encargó de todo esto fue mi hija, que le dije, mira, yo me quiero hacer esto. Y bueno, ella buscó en internet fotos y trajimos el aparector de ella. Él dibujó en la pantalla, así, sacó fotos y le dimos para adelante. El señor llegó al local con su nieta y con su hija. Era el abuelo de Connie, una niña de 6 años que tiene dos implantes cocleares en el oído. A ella le dio varicela, los medicamentos de la varicela se le implicaron a la audición. Y el señor llegó al local queriéndose tatuar los implantes de nieta, tal cual, me trajo el implante y todo. Bueno, me tatué con Eddy porque, bueno, le hizo el tatuaje a mi hijo de una flecha. Me dijo, mira, disculpame, pero no vino el peluquero. Te tengo que pelar yo, te animado. Y yo, sí, no hay problema, total. Así que se pasó. Me hizo el corte. Él me decía siempre, quiero estar igual a ella, tener el mismo igual. Y se hizo uno, por el momento se hizo uno, quedó en hacerse otro. Yo creo que se va a dar cuenta el amor que siento por ella. Es todo en mi vida, qué sé yo. Tengo dos nietas, pero a ella es como que necesita más de mí, ¿entender? No, le encantó. Fue y le agarró la mano al abuelo y le dijo, me encanta. No, no, le encantó. Iguales, estamos iguales. Iguales, iguales. Iguales. Felicitar a Carlos. Por el gesto que tuvo con la niña, yo vi. O sea, lo viví en persona. Estaba tatuando y estaba la niña con Carlos ahí agarrándole la mano. Y fue bastante emotivo. Fue una buena experiencia hasta para mí. O sea, yo acostumbro a tatuar cosas así, que sí, cicatrices, quemaduras. Momentos especiales en el ritual del tatuaje. Pero este ha sido uno de los momentos más bonitos que me tocó vivir dentro del oficio. Dentro del tiempo que tengo haciendo el oficio. Siempre voy a recordar a Carlos y a Connie, porque han sido una de las experiencias más bonitas que me tocó vivir en el ámbito del tatuaje. Gracias por todo. Me voy muy contento. Y bueno, logré lo que yo quería, que era representar algo en mí. Algo de mi nieta. Qué sé yo. No sé. Gracias por ver el video. En este bloque les quiero mostrar un tatuaje espectacular. Hay tatuajes que son realmente espectaculares y este lo es. Seba Mandinga hizo una espalda que le llevó varias sesiones a un personaje que nunca en su vida se había tatuado. Y decidió arrancar con algo sencillito. Una espalda completa que tiene una mezcla de morir, de puntillismo, de geometría. Bueno, es algo en lo que se destaca Seba y la verdad digno de un cuadro. Quiero que lo vean. Mi nombre es Leonardo. Tengo 33 años. Soy de Lanús por mi pareja. Ella fue la que me recomendó, que había un lugar en Buenos Aires, en Villa Lugano. Llamaba Mandinga Tatu que, bueno, que podían llegar a ser el tatuaje que yo quería. Este es mi primer tatuaje. Es un tatuaje de toda la espalda. Lo elegí así y de esa magnitud también porque significa mucho para mí. Es parte de un empuje que yo llevo hace años por cosas que me han pasado en la vida. Muchos me dijeron que no iba a contarlo, que es un tatuaje muy grande. La experiencia, buenísima, porque que una persona venga y te pida que ese sea su primer tatuaje, a mí de movida me sorprendió y me generó mucha duda, sobre todo si iba a venir a Batur, por el primer turno. Nunca había sentido el dolor de lo que representa un tatuaje tan grande en la espalda. Seba fue el que me pareció más allegado a poder concretar el tatuaje porque trabaja muy bien con los negros, con los grises, etc. Vine para acá, lo charlé con él, le encantó el tatuaje, le encantó la propuesta, se motivó esperando ya la primera sesión doble encima. Para hacerte una espalda tenés que sentirlo mucho, el tatuaje. Tiene que formar parte de uno también, no es algo chico, es algo que va a abarcar tu espalda, por ende abarca muchas partes del cuerpo, algunas las pieles más finas que otras. No es el dolor, si a vos te gusta, no hay dolor. El dibujo gráficamente funciona con un alto impacto porque él tiene una espalda grande, es alto. Al estar en cuero y ver el trabajo, impacta. Se ve como que se usa la cara, los ojos miran mucho. Es algo que hablaba con Seba, los ojos miran mucho. Apenas arranqué la primera dos línea, le dije a Seba que pare porque no sabía si lo iba a poder hacer. Y fue un logro importante en mi cabeza, del revertir el negativo, dejar de pensar de que no lo iba a hacer y transformarlo en un positivo y que ahora esté en la espalda. Fue un buen desafío y ante la insistencia de él, de que le dé turno inmediatamente y terminarlo lo más rápido posible, a mí me envaló y bueno, la verdad que tuvo el resultado este que se logró. Y bueno, sí, la va, la va, la va, la va. Me miraba a veces en la espalda y decía, qué ganas de tenerlo, pero el transformar algo que todavía no existe en algo real, a veces es complicado. Si no está la persona que lo sepa hacer, que sepa transformarlo. Hace mucho que anda ese dibujo dando vuelta en la red y el pibe lo tenía y me dijo, lo quiero así, lo quiero así tal cual. Y bueno, la verdad que al llevarlo tan grande está buenísimo y a pesar de que no es un diseño original, realmente le queda muy original a él cómo está puesto en la espalda. Sobre todo porque gana espacio sobre los hombros y sobre sus costillas. Y la verdad que está buenísimo, lo pueden ver en Manticatutu. No, es uno de los mejores laburos de Seba, sinceramente. Se lo dije en persona, no sé si él se acuerda. Sí, 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 sí. Le gustó el diseño, le gustó cómo lo planteó. Menos la parte de la cara, la parte central de la cara. Ah, son las crinas del León, lo hizo todo con... Exacto, con el estilo característico de Seba. El tatuaje quedó impresionante, que quedó fantástico, hermoso, es imponente. Supero mis expectativas también por el hecho de que la idea va a ser una cosa y como quedó el tatuaje ahora es impresionante, único. Denota al artista también. A Mandinga vienen muchísimas personalidades de la televisión, del arte, de la música, del deporte. Uno de ellos es Hernán Lirio. Hernán Lirio es un amigo que ya ha venido varias veces a Mandinga. Nosotros hemos ido varias veces a su programa hace varios años que nos conocemos y tiene una pasión que es digna de admirar, que es el amor que tiene por su compañero de vida, que es Ramoncito Lirio. Tiene nombre, apellido y hasta Instagram. Ramoncito es un Jack Russell de tres años que convive con Hernán, que vive una vida de príncipe. Y no hay mejor manera de homenajearlo que en vida y Hernán decidió hacerse retrato de Ramón. Ramón lo acompañó, pasó un día con nosotros y quiero que ustedes vean y conozcan a Ramón y a su papá, a Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a estas Crónicas de Lirio. Me voy a hacer el tercer tatuaje de Ramón, porque yo tengo hecha ya, mirá. Tengo la huevillita, fue el primer tatuaje que me hice. Después tengo acá los latidos del corazoncito y ahora me voy a hacer acá, me voy a hacer la cara de Ramón, que ahí la tiene, mirá. La carita de Ramón, en ese tamaño, en ese tamaño, más o menos. Y tatuamos a Hernán Lirio, conductor de Crónica, vino con su mascota, Ramoncito, y se lo tatuamos. Una foto que él seleccionó, teniéndole ahí al bichito, salió bastante parecido, ¿no? Un estilo que me gusta mucho y cuando lo hago lo disfruto realmente. Entonces pusimos todo ahí para que quede súper lindo. Detalles, bastante tiempo. Ya se había tratado conmigo y quería seguir haciéndolo conmigo, así que bueno, confió. Envió la foto que quería y nada, preparamos en base de eso. Fuimos charlando al tema del tamaño, que a él le parecía un poco grande, pero al final accedió y le quedó muy bien. Increíble, quedó hermoso. A mí me lo estoy mirando justo ahora en el espejo y... Igualito, ¿eh? Igualito. Un hijo, mi hijo. Ah, ¿sí? Sí. Mi compañero. Es un compañero. En el actual salón que tenemos acá en Mandinga, tenemos varias cosas para recrearnos. Un gimnasio, cafetería, showroom, videojuegos. También tenemos un pequeño escenario lleno de instrumentos. Y varios de los chicos que están acá en el local tienen como afición la música. Algunos mejor, otros peor. Yo soy de los peores. Y de los mejores que tenemos sin duda es a Titi, que es el perforador y es el bajista animal. Así que con Titi, con Mariano, mi hermano, tocando el bajo, Titi y la guitarra y yo el cajón peruano, a veces nos podemos azapar. Y bueno, de la última zapada salió esto. Roberto decidió filmarlo. Así que nada, se lo mostramos. Espero que le guste. Un, dos, tres. Bueno, que va. Una tarde de miércoles. De miércoles, de la tarde linda. Bueno, lo que tenemos en Mandinga de Lindo es que armamos un escenario. Acá tenemos músicos buenos y músicos, ¿cómo se llama? Aficionados. La cosa es que yo particularmente a los 30 años creo arranqué, agarré un palillo de batería por primera vez. Y mi maestra fue ella, Cristina. Empezamos con Cacha, que hoy Cacha ya no está con nosotros. Hay que ver quién es el segundo. Y bueno, y hoy ellos armaron junto a Mariano, que es otro de los Mandinga. Los dos son mis hermanos. Este, aquel de sangre, este adoptivo. Y armaron Pobroxol. Así que vamos a mostrarles un tema de Pobroxol. Yo me vine de colado. Hicimos un pequeño acústico. Así que bueno, esto es lo que tiene de lindo el local. Este local nos permite poder disfrutar de la música. Esto pasa todos los días. A la tarde nos sentamos, zapamos un ratito. Para que vean, yo estaba en el gimnasio de arriba que tiene el local. Y viene el doctor y me dice, vamos a tocar. ¿En dónde? ¿En dónde? Solamente acá, loco. Y tocar en la banda de un bajista, y de semejante bajista encima, es un privilegio. Toco porque soy amigo, porque soy amigo de Titi. Mañana lo toca en Pobroxol porque es mi amigo y toca bien, toca muy bien, Mariano. Más o menos. Más o menos. Yo para poder tocar con ellos me tuve que comprar un cajón de manzana y tengo que tocar acá, boludo, porque les avergüenza. Nunca me invitaron. Hijos de p*** los hice tocar en la rural, tres veces, y siempre me mienten que me van a invitar a tocar la batería y nunca me invitaron. Bueno, nada, muchachos, para que vean, una tarde más en Mandinga, en el escenario de Mandinga, haciendo un poquito de música. No, nada, muchachos, para que vean, una tarde más en Mandinga, en el escenario de Bueno, gente, esto fue otro nuevo capítulo de Mandinga Tattoo. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, que es Mandinga Tattoo también. Van a poder ver este programa ahora, en breve, en nuestro canal de YouTube. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros y que la semana que viene, bueno, esté de nuevo la reina de Mandinga Tattoo, que es Lourdes. Ella tiene una frase de cabecera, yo la verdad que no me la acuerdo, así que lo único que le puedo decir es gracias y nos vemos la semana que viene. Desde acá de Lugano, Mandinga Tattoo.